hola hola muy buenas tardes vamos a esperar por aquí un minuto para ver si es que youtube mano notificación por si se llegan a conectar espero que estén pasando un lindo domingo por aquí ya son las 6 24 vamos a ver si es que se llegan a conectar posiblemente estén ocupados quien ya fue a realizar ofertas realice una segunda compra hoy en cvs así que les quiero compartir hola maría hola patricia portillo jesse maite patriz yanet luz muy muy buenas tardes amor 4 tita rocío lidia buenas tardes muchas gracias por conectarse por aquí voy a esperar un poquitito más para que se sigan conectando a ver si es que youtube está mandando notificaciones para compartirles mi segunda compra porque si me gustó obtuve bounce y ustedes a veces que ya me siguen por un buen tiempo que me encanta el bounty dice el grano sí sí yo ahorita voy a ya empezar con las ofertas sólo voy a esperar un minutito más para ver si es que se llegan a conectar más personitas diciendo pues aquí queda la repetición hola lupita hola ana hola marisela si vayan dejando su like vayan dejando esa manita arriba dice yupi hoy se me tocó en vivo hola buenas tardes si estaba en decisión en si realizarlo a realizar la oferta en hacer el en vivo ahora o si hacerlo más tarde pero sé que muchos me dicen que luego se conectó muy tarde así que dije pues vamos a hacerlo ahora de una vez les voy a compartir la compra posiblemente les dé alguna idea así que vamos a comenzar esperemos un momento que disculpen chicas es quien está mi calculadora se ha movido que la tableta la agarró muy chiquito así que ahora sí vamos a comenzar con la primera oferta primera oferta gracias a todos que van llegando primera oferta es la promoción de gasta 30 dólares recibe 10 dólares en extra bucks límite de uno por tarjeta para esta oferta agarré dos paquetes de balance agarre dos paquetes de bounty estos son los paquetes de cuatro rollos y esta semana están con presión especial a $7.99 pueden agarrar un bounty y un charme ya que tenemos cupón digital para cada uno yo preferí pagar 25 centavos más y mejor agarrarme el bounty porque me interesaba más el bounty así que agarramos dos bounty a $7.99 cada uno de ahí para esta oferta vamos a ver si lo podemos dejar por aquí de ahí para esta oferta agregue los tiepads agarré el paquete grande de tiepads esta semana está con presión especial a $12.99 para completar los 30 dólares agarré un paquete pequeño de tiepads que esta semana está con presión especial a $5.49 así que por los cuatro productos es un costo de $34 dólares y $46 centavos $34.46 para el bounty tenemos cupón digital de $25 centavos en la compra en uno utilice ese cupón digital en un momento les muestro el recibo para los tiepads tenemos cupones de este paquete grande cupón de $3 dólares que salió en el P&G de este mes este cupón también está como cupón digital en la aplicación de CVS pero ese cupón cuando yo escaneaba el producto no decía que aplicaba y solía pasar con cualquier paquete de tiepads que había ahí así que tengan cuidado con ese cupón digital así que yo utilice el cupón de papel ay por aquí ya me equivoqué en la calculadora permíteme un momento es que no es mi calculadora y no le hallo ok menos ok ahora sí ya estamos ahí así que $3 dólares para el pequeño hay cupón de $2 dólares de descuento en la compra en uno que también salió en el P&G del mes de abril cupón de papel creo que para este no hay cupón de la aplicación al menos cuando yo lo escaneé también no me aparece así que les digo tengan cuidado con esos cupones digitales porque no sé nos están descontando así que una vez más este de 2 Bouncy a $7.99 cada uno el Typepad grande a $12.99 y el Typepad pequeño a $5.49 por los 4 productos es un costo de $34 dólares y 46 centavos cupón de $25 centavos para el Bouncy cupón digital cupón de papel de $3 dólares para el grande y cupón de papel de $2 dólares para el pequeño me tocó a pagar $29 dólares y $21 centavos no se regresan $10 dólares en extra bucks por gastar $30 dólares haciendo el costo final por los cuatro productos $19 dólares y $21 centavos dividido entre los cuatro quedan a $4.80 pero yo hice más ofertas para combinar esta oferta con las demás ofertas y utilizar el cupón que me enviaron el día jueves el día jueves me envió un cupón por email por correo electrónico de $10 dólares de descuento en la compra de $50 dólares así que en un momento vamos a ver cómo nos queda más barato a $1.12 centavos la siguiente oferta que agregue a esta compra es la oferta caliente creo que es la oferta de la semana y es en los estos espumas para afeitar tienen precio de en mi tienda de $4 dólares y $29 centavos sé que en algunas tiendas pueden ser más baratos en mi tienda están a $4.29 así que la promoción es compra dos recibe $4 dólares en extra bucks o compra tres recibe $10 dólares en extra bucks así que compré tres dos van a salir a precio regular a $3.99 a $4.29 y uno va a salir a mitad de precio a $2 dólares y $14 centavos permítanme un momento así que $4.29 más $2.14 más $4.29 por los tres productos es un costo de $10 dólares y $72 centavos para estos productos no tenemos cupones del fabricante revisen sus cupones de la caja roja posiblemente recibieron algún cupón en productos de Gillette, productos para afeitar pero como yo iba a utilizar el cupón de $10 en $50 pues no utilicé ningún otro cupón así que toca pagar $10.72 no regresan $10 dólares en extra bucks por comprar tres productos haciendo el costo final por los tres productos $72 centavos o tan solo $0.24 centavos por cada uno así que esta oferta juntándolo con el cupón de $10 en $50 nos va a ayudar a obtener estos productos más baratos ok, últimos productos que agregué a esta compra es en los productos de Dial revisen sus cupones de la caja roja, sus cupones de la tienda porque yo recibí tres cupones para productos Dial lastimosamente se me olvidó y yo sabía cuando me fui de la casa yo sabía que estaban a compra uno lleva el segundo a 40% de descuento pero estando en la tienda se me olvidó por completo y agarré tres productos cuando tenía que agarrar cuatro productos yo recibí tres cupones, lastimosamente no les tomé screenshot pero recibí uno de $2 dólares de descuento en productos Dial uno de $2.50 y uno de $3 dólares así que aquí yo me equivoqué pero aún así pues no salió mal la oferta pero bueno agarré estos jabones que tienen precio regular en mi tienda de $2 dólares y $0.59 pero como están a compra uno lleva el segundo a mitad de precio a 40% de descuento compra uno el segundo a 40% de descuento uno sale a $2.59, uno a $1.55, el tercero a $2.59 así que déjenme por aquí hacer las calculaciones $2.59 más $1.55 más $2.59 por los tres productos es un costo de $6 dólares y $73 centavos los cupones que se me aplicaron porque yo se me olvidó que estaban con el precio en especial se me aplicó el de $3 dólares de descuento en la compra en tres y el de $2 dólares y $0.50 así que después de esos dos cupones de la caja roja me quedaron los tres jabones a $1.23 o como $0.41 cada uno me hubieran quedado a $0.20 y me hubiese sido traído cuatro productos y me iba a aplicar un cupón más así que tengan cuidado los productos de Dial esta semana están a compra uno lleva el segundo a 40% de descuento dice yo tengo tres cupones agarrando Dial gratis si yo también me han estado enviando cupones de la caja roja para Dial así que aprovechen porque esta semana tienen el precio en especial a compra uno lleva el segundo a 40% de descuento hola Mayra que guapa gracias Rubi muchas gracias bueno entonces al final nos llevamos 10 productos 10 productos por aquí vamos a hacer la calculación disculpen chicas que no lo escribí antes así que me estoy utilizando el teléfono de mi esposo para su calculadora y él tiene iPhone y yo no soy persona de iPhone así que me cuesta un poquito así que gracias por su paciencia entonces que vamos a hacer vamos a juntar las tres ofertas la oferta de casa 30 recibe 10 los productos de Dial y los productos de Gillette la oferta de Gillette así que tenemos el Bounty a $7.99 más $7.99 en un momento las leo chicas voy a primero realizar a explicar la oferta y después si quieren practicamos un ratito a $7.99 $7.99 el tie grande a $12.99 el tie pequeño a $5.49 Dial $2.59 uno a $1.55 el tercero a $2.59 Gillette uno a $4.29 el segundo a $2.14 y el último a $4.29 por los 10 productos es un costo de $51.91 $51.91 cupones que se me aplicaron en un momento les muestro el recibo se me aplicó el de $0.25 para los productos de Bounty el cupón de $3.00 para el paquete grande de Tide el cupón de $2.00 para el Tide pequeño para Gillette Pomi los Gillette no tengo ningún cupón y para los detalles se me aplicó el de $3.00 en $3.00 y el de $2.50 adicionalmente agregamos el cupón de $10.00 de descuento en la compra de $50.00 así que después de cupones del fabricante después de cupones de la tienda me tocó pagar $31.16 pero nos regresan $10.00 en extra bucks por la oferta de gasta $30.00 recibe $10.00 nos regresan $10.00 en extra bucks por la oferta de Gillette Pomi de compra $3.00 recibe $10.00 haciendo el costo final por los 10 productos $11.00 y $16.00 o tan solo como $1.00 y $12.00 por producto así que se me hizo muy buena compra porque gracias a la buena oferta de Gillette de Dial pude obtener Tide y más que nada Bounty a muy buen precio saben que Bounty es un poquito difícil de cuponear por aquí les muestro el recibo y ahora sí ya empiezo a leer sus comentarios muchísimas gracias a todos ustedes que se conectaron que tomaron el tiempo para acompañarme esta tarde por aquí tenemos vamos a ver ahí tenemos el Tide ese es el Tide grande ese es el Bounty Bounty Tide pequeño tenemos Dial Dial pueden ver que esa compra uno lleva el segundo a 40% de descuento tenemos Gillette compra uno lleva el segundo a 50% de descuento así que ahí están los 10 productos cupones que se aplicaron tenemos el cupón de $2.00 para los Tide Pots $3.00 para Tide Pots grandes el de $0.25 para Bounty el de $10.50 ese es el cupón que me enviaron a mi correo electrónico ya van dos jueves que me envían cupón por mi email así que revisen sus emails porque parece que si 10 otra vez anda de buenas y anda enviando cupones los días jueves alguien me dejó saber que le enviaron un cupón creo que era $1.00 el extra así que aún así lo que sea verdad vamos a recibir ahí están los dos cupones de la caja roja de $3.00 en 3 dial y el de $2.50 en un producto dial así que después de todo eso pues como les digo recibí los $10.00 en extra bucks para los de gasta $30.00 recibe $10.00 por aquí están los extra bucks el de gasta $30.00 recibe $10.00 y también el de los productos de Gillette así que $1.00 y $12.00 por producto déjenme saber si es que piensan que es buen precio si es que les gusta la oferta alguna pregunta, alguna duda gracias a todos ustedes que están conectados dice hola una pregunta los One Poids es igual que la de los jabones y los Bounty no he revisado esa oferta si vas en la página de cbs.com ahí te dejarás saber si es que es la misma promoción la oferta de Thai Bounty es la misma que Scott Viva no, son dos diferentes ofertas yo quería realizar la oferta de Scott con este cupón de $10.00 en $50.00 pero lastimosamente en mi tienda no había nada de Scott dice yo tengo varios cupones para Dial que me dio la caja roja si aprovechen esos cupones buenísimos cupones solo que no cometan el mismo error que yo cometí que ya estando en la tienda como no había etiquetas se me olvidó por completo que estaban a compra uno lleva el segundo 40% de descuento discúlpame Katy es que no tengo mi tableta conmigo si no yo te lo he verificado acá pero como te digo puedes buscar en cbs.com dice buenísimas ofertas me encantan gracias Mayra gracias Marta dice Mayra sabes por qué Blue solo me regresó $30.00 cuando compré una tarjeta de $10.00 ¿tienes vouchers? si es que no tienes vouchers tan solo te va a regresar 3% 4% 5% dependiendo de la tienda tienes que tener los vouchers o ponerle que quieres utilizar un voucher para que te regrese 35% de regreso dice Scott Scott y One by Poise es la misma y son diferentes ok entonces los productos de One by Poise entran en la misma promoción que los productos de Scott entonces eso quiere decir que la oferta de One by Poise es diferente a la oferta de Bounty y Time muchas gracias Marcia saludos Juan Carlos dice me han enviado dos de un dólar algo es algo sí algo es algo a eso de no recibir nada pues sí yo creo que es mejor que no recibir nada así que revisen sus correos porque como les digo yo ya van dos platicamos también cuando fue ayer platicamos que ya van dos jueves que envían esos cupones por correo electrónico así que estén ahí pendiente dice hola Mayra hasta que estoy en vivo hola Julia muchas gracias por acompañarme dice a mí me mandan me mandan correos son cupones dos días a la semana y uno a mi número de sale wow Andrea dice hola disculpa Mayra una pregunta quiero los paparazzi tengo de tres en tres y tres off en cinted ¿cuántos tengo que agarrar? tengo que verificar si es que esta semana hay promoción de compra a veces está en la compra dos recibe uno gratis todo depende si es que están en promoción no he visto los productos paparazzi esta semana si es que alguien sabe por aquí nos dejan saber como no tengo los cupones entonces no verifique pero tenemos que ver cuál es la promoción esta semana con los paparazzi yo quiero de nuevo el de 32% para tu compra y nada que llegue a mí no me ha tocado ese cupón ese cupón está buenísimo a mí me dio de 8 en 40 yo tenía el cupón de 10 en 50 y mi compra me quedó gratis con 10 dólares de ganancia mi compra maravillosa que bueno que bueno Anita que aprovechaste yo también mi primera compra lo aproveché con el cupón de 10 en 70 pero quise aprovechar para los de bouncy porque ya casi se nos acaba papel toalla no he estado cuponiendo como antes ustedes han visto que mis compras han sido más pequeñas y ya no tan seguido así que me hace falta productos de papel en general pero no encontré en mi tienda aunque dice portillo que los esmaltes paparazzi están la compra dos y el tercero gratis así que tienes que asegurarte en agarrar tendrías que agarrar cuatro productos tendrías que agarrar cuatro productos porque el paparazzi dice tienes cupón creo que de 3 en 3 y de 3 off en 7 así que tienes que asegurarte a llegar a 7 dólares pero toma en cuenta Jenny que es compra dos recibe el tercero gratis así que el tercero no va no va a contar para esos 7 dólares hola lauris gracias diciendo en CBS aquí veo gracias lauris por tu apoyo no te preocupes concéntrate en las ofertas también recibí cupón de 12 off en 2 L'Oreal H Perfect yo también tengo ese cupón aún estoy pensando cómo utilizarlo las ofertas de L'Oreal están buenísimas para de cuidado facial pero al mismo tiempo no sé qué hacer con esos productos nadie los quiere yo no los utilizo y nadie en mi familia tampoco los utiliza así que no sé qué hacer con esos productos no tengo muchos pero no sé ustedes qué hacen con los productos aunque obviamente si hay ganancia pues hay que aprovechar verdad la oferta dice gracias por tus ideas de compras gracias Diana por acompañarme yo agarré desodorante Axe para mi esposo yo me muero por la oferta de Axe la oferta de Love Beauty en Planet pero ustedes saben yo no recibo esos cupones si yo hubiese recibido esos cupones y voy a tener más ofertas pero no tengo no tengo el libro de Safe con esos cupones esta semana dejaron libros de cupones una vez más en la bolsa de circulares aquí les he dejado saber que avientan bolsitas con circulares últimamente ya no llegaban cupones y esta semana llegaron cupones del libro de Safe pero no llegan con los cupones de Unilever no hayan cupones de Axe ni cupones de Love Beauty en Planet pero si trae cupones de L'Oreal de Garnier así que por eso es que hoy pude realizar ofertas con esos productos pero como les he dejado saber últimamente no llegan esos cupones en mi área dice me los regalas Mayra los L'Oreal ay Ana si viviéramos cerca dice tengo uno de Neutrogena compra dos recibe el tercero gratis para que es para cuidado facial para cosméticos para cosméticos esta semana no hay promociones en la compra uno lleva el segundo al 40% del descuento para cuidado facial no estoy segura si es que hay promoción no recuerdo haber visto uno creo que para cuidado solar dice yo si tengo esos cupones para Axe y Love Beauty y Planet aprovecha revisa los cupones de la caja roja porque yo recibí cupones para Axe y para cuidado de cabello dice Beatriz oh no ok le están contestando a Beatriz alguien necesitar les están ayudando a Beatriz muchísimas gracias a Luvia por ayudar dice Juliana gracias Mayra me acabas de dar una idea porque yo también recibí el de 10 en 50 ay que bueno que te puede dar una idea Juliana por eso compartimos estas compras posiblemente no las hagan igualito que nosotros porque pues no todos recibimos los mismos cupones pero aunque sea alguna idea nos dan los videos por eso es que a mi yo disfruto ver también los videos de cupones no puedo ver todos pero si me gusta porque leo como que ay pero yo tengo ese entonces así te das una idea dice vende los productos de L'Oreal si tienes que no no tengo a alguien que le interese los productos de L'Oreal a menos que los venda así como en una página así pero no 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 sé no nunca he pensado en eso dice yo si los uso alguna recomendación de algún producto Araceli dice yo acepto donaciones mira yo uso esos productos de L'Oreal son buenísimos porque no intentas aprobarlos te gustarán no sé cuál probar cuál específicamente me recomienda si tienen alguna recomendación déjeme saber prueba prueba el ácido yalurónico es de L'Oreal Ana dice rifa el answer es que para rifar hay que pagar el envío y sale carito el envío dice llegué tarde cuál fue la oferta ya terminamos las ofertas fueron todos esos productos que vemos aquí atrás salieron a un dólar y doce centavos por producto dice Mayra me ha pasado que cuando no uso los cupones y se vencen el domingo en la mañana del domingo recibo los mismos pero con mayor descuento hoy tenía dos de 30% en serum de L'Oreal uno de tres cuatro y cinco así que está sugeriendo que esperemos a usarlos hasta la siguiente semana y así no llegan más cupones puede ser que sea yo por eso pienso que entre más cupones es un poquito difícil porque también no los usas si ya se deja de mandar los cupones pero también si no eres muy activa te mandan buenos cupones porque como que te quiere atraer a la tienda así que está difícil y eso sí son buenas Mayra usa las tuve a hacer resultado ponte las L'Oreal ya me estoy animando ahí me dejan las recomendaciones específicamente de cuáles productos y me animo porque si tengo ese cupón de 12 en 2 y creo que si es H-Perfect H-Perfect o Revitalift y esta semana está en la compra uno recibe 10 dólares en extra bucks así que no creo que la aproveche esta semana porque es compra uno recibe 10 posiblemente la siguiente semana nos venga otra vez la promoción de casa hasta 30 recibe 10 ya te acabo ¿ok? toma agua toma agua no quiere ok mis chicos y mis chicas me quedo otros 2-3 minutos por aquí ya mi chiquitito mi chiquitito mi chiquito ya me busca y ahí está su papá pero ya saben mamá es mamá ¿verdad? dice oh gracias Carmencita muchas gracias por estar por aquí apoyándonos gracias a mí me gustan mucho sus videos gracias Marisela yo tenía muchos cupones para esas cremas y pedí una solo pague 1.89 y tenía precios de 19 dólares qué bueno Beatriz dice H-Perfect del día y de la noche oh creo que tengo esos creo que tengo en mi stockpile voy a voy a voy a revisar ya me están animando a utilizar esos productos dice yo uso las glorias son buenas yo nada más veo sus ofertas por mi niña está enfermita la tengo en el hospital pero aquí apoyándolas oh Luvia espero que todo salga bien no sé cuál sea tu situación pero mucho ánimo Luvia mucho ánimo un abrazo fuerte dice usa el es buenísimo yo lo compré y cuando fui con mi dermatóloga me dijo que usara uno pero que la intercalara con el de L'Oreal porque es muy buena oh voy a regresar al en vivo voy a regresar al en vivo para ver lo que escribe Andrea gracias Andrea como es la oferta de los Bounty please me salieron a un dólar y dos centavos porque combiné las tres ofertas sería mucho para volver a decir todas las ofertas pero si regresas del video vas a poder ver expliqué cada oferta por separada y de ahí junté las tres ofertas o sea un cupón de 10 en 50 que me enviaron por correo electrónico el día jueves y al final después de cupones y después 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 de 10 en 50 cada producto me quedó a un dólar y dos centavos dice yo junto las cremas de L'Oreal y O'Lay y se las doy a mi mamá ya los vende en México chicas si van llegando regresen un poquito al video sí muchísimas gracias Ana bueno mis chicos y mis chicas muchas gracias a todos ustedes que se conectaron muchísimas gracias por todo su apoyo ya me llaman ya no ya me quieren llevar así que gracias a todos que me acompañaron que tengan una linda tarde una linda noche un feliz domingo mañana tempranito a revisar las aplicaciones de Cidies para ver cuánto recibimos del club de belleza la aplicación ya nos dice cuánto pero para verificar que sí recibimos esa cantidad yo ha completé los 20 dólares así que mañana tempranito espero ver mis 20 dólares en la aplicación así que ahí les dejo saber me dejan saber y los veo en la próxima cuídense mucho feliz domingo bye muchas gracias Ana por acompañarme bye Yanet bye Carmencita bye Reina bye John bye Ana bye Elia muchas muchas gracias por su apoyo y por acompañarme bye